Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, a su corta edad, Rubén Oseguera el Menchito ya ha sido detenido en varias veces. El 30 de enero del 2014 fue capturado, pero a finales de ese mismo año también fue liberado. Es la historia, de verdad, de una pachanga judicial. Rubén Oseguera González, Alex el Menchito o el Junior, hijo del líder y fundador del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Seguera Cervantes, tiene tres nombres distintos para evadir a las autoridades de acuerdo con las averiguaciones previas que realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Oseguera González fue detenido por primera vez el 30 de enero del 2014, junto con Ramiro Casas Álvarez, alias El Ramas, o Moreno, y Lorenzo Martín García Reyes, alias Gallero, hombres de su confianza y sicarios quienes lo protegían. Los delitos por los que fueron acusados en su momento fueron por la probable responsabilidad en la Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada contra la Salud, portación de arma y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fueron absueltos en diciembre de ese mismo año por falta de pruebas. El Menchito es investigado por ser el presunto encargado de realizar la compra-venta de droga proveniente de Sudamérica, así como de ordenar ejecuciones. Las autoridades locales lo ubican como uno de los capos más influyentes de Michoacán, Jalisco, Colima y Veracruz. De acuerdo con la averiguación previa a 035-2014, durante la detención de Oseguera González en el domicilio ubicado en la calle de Artemio del Valle Arispe, número 4860 en la colonia La Patria Universidad de Zapopan, se aseguraron 17.758.743 pesos, además de 610.000 dólares americanos y diversos relojes. También se logró el aseguramiento de diversas cantidades de droga sintética, cocaína, armas largas y cartuchos de diversos calibres. Tras salir libre con las reservas de ley, el junior está relacionado presuntamente con la ejecución de más de 70 personas en noviembre de 2013 en la barca Jalisco, informó Raúl Flores Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.